Bueno, pues nada, pues estaremos pendientes de lo que pase, por supuesto. Hoy hay una noticia para que te rías, Marina, que además no hemos dicho nada en toda la noche de esto, porque esto viene relacionado con una cosita que vamos a comentar a continuación. Este se va poniendo... Bueno, en primer lugar, ¿este papel pintado que le ha puesto al perfil de Twitter? ¿Por qué? ¿Este papel pintado? Pues porque se identifica con Colaflores o con no sé, yo qué sé, tío. Pero bueno, este hombre, cada vez que sale alguna noticia que no le gusta, se ve que la gente irá a pedirle explicaciones o más información o lo que sea, o la marea rosa a pedirle, oye, ¿tienes más información de esto? ¿Esto es verdad? ¿Esto es mentira? Y el tío coge y se pone la cuenta en candado. ¿Qué es lo que ha pasado, Marina? Pues lo que ha pasado es que es algo que se esperaba que iba a llegar, lógicamente porque ya estaba imputada. No sé si imputada la palabra de hoy todavía, perdonadme si me equivoco, ¿vale? Pero hombre, ha abierto el proceso contra ella y solamente faltaba el auto que pusiera fecha al juicio. 14 de junio en el juzgado penal de Madrid, que no me acuerdo el nombre de la calle, pero está cerca de la calle Alcalá. Marina, ¿cómo te pilla? Cerca. Sí, te pilla cerca la calle Alcalá. Yo me he quedado mucho allí en la calle Alcalá en un hotel que se llama Hotel Alcalá. Pues de hecho, pero ¿de qué es lo que me estás hablando? El juicio de Rocio Carrasco por impago de pensiones a su hijo, David. El 14. Pues es dos días después, tres días después del congreso de José. Del congreso. ¡Uuuh! ¡Que voy! Claro. O sea, que divino, divino. Nos viene el divino. ¿Qué mejor, hombre, ese día hay? Vamos a estar, por supuesto que sí. Yo al congreso voy casi al 90%, te digo ya que voy porque hablé con mi hermana. Ya tú sabes. Y el congreso es sábado y domingo, ¿no? Esto es. Yo no puedo ir todo el día, pero iré un rato. Uno de los dos días iré un rato. Pero claro, ya si me hablas del 14, estamos hablando el miércoles. Sería quedarnos allí cuatro días más. Pues tendríamos que quedarnos hasta el jueves. Es junio, lo mismo están de vacaciones los nenes. Es junio, lo mismo están de vacaciones los nenes ya en esta fecha, ¿eh? Los nenes, llévalos a un campamento. A un campamento no, pero me refiero. No, no, que si están de vacaciones me viene mejor para poder ir porque, vamos, me planto allí con el micro que lo estrené el otro día. El micro al final no lo estrenado con nada. Anda que vas y lo estrenas el día de Marta del Castillo con la esta del telesalseo. Es el que tengo, es el que tengo, el micro, pero bueno. Es lo que tengo, es lo que soy. Es lo que somos, es lo que soy. Te voy a comprar uno en Alámbrico también mejor. Pero bueno. Sí, el inalámbrico me lo mandas para ir a eventos y cosas y petar lo máximo. Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. No sé, yo si lo veo. Pues nada, se presenta el juicio por el impago de pensiones. Es que yo no sé en base a qué argumento, siendo queriéndome ponerme en toda la postura, yo no sé en base a qué argumento se podría absorber a esta persona. A Rocío. Bueno, hombre, a ver si no. Aquí hay, aquí hay dos cosas. Hombre, yo te digo una cosa. O ha pagado o no ha pagado. Pues está claro que no, pero si está claro que no. A no ser que ella sí, bueno, si se declara insolvente, porque en su, porque ella no es la que factura. A ver, pues por poder, a mí se me ocurren mil opciones. No, perdona. No, perdona. Una. Sí, a ver. Que luego a la que él, que luego ella se declara insolvente, que eso ya sería una historia aparte y de hecho sería un problema porque todo el mundo sabe que ella trabaja en la tele, así que no creo que tire ella por ahí. Pero no tiene por qué facturar. Pero se metería en un lío, hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? No creo que haga eso, ¿eh? O sea, es que como hiciera eso, vamos, retumbar las campanas de la hipocresía si hiciera eso. Eso no creo, eso no, por ahí no creo. No sería la primera vez que veo algo así, vamos. A ver, le están pidiendo un año de cárcel y... Sí, bueno, pero no entra, vamos. Hombre, no entraría ni aunque le cayera el año, pero de todas maneras eso se lo está pidiendo la fiscalía. O sea, yo entiendo. Por eso, por eso. La fiscalía le pide un año y de ser condenada, yo creo que a lo mejor la condenarían a tres meses o seis meses. O sea, nada. Vamos bien. No sé si eso, no sé eso cómo se solventa, no sé si esos son antecedentes penales o dinero o cómo, pero hombre, a ver, es un titular feo. Ya luego, lo que venga después, si paga, no paga, lo que sea, pero ya de por sí el titular, imagínate, ¿no? Después de hacerte una ducuserie, manipulando lo máximo, ahora que de repente dos años después tengamos un titular, Rocío Carrasco... Sí, pero el titular lo tendrá La Razón, El Mundo y dos más, porque lecturas no lo tendrá. Lecturas, por supuesto, pero no. Y espérate, y espérate un segundo, que ya sabéis que yo tramo, de repente empiezo a idear. Espérate un segundo, que yo creo que me tiene bloqueada. Madre mía con los bloqueos, qué malos son, chicos. Un segundo, ¿eh? Un segundo que ya sabéis que es. Yo aquí traigo cosas frescas, que no desaparezco aquí. Tú sigue hablando. A ver, me acaban de confirmar. Perdón. ¿Cómo? No, 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 yo hablo en voz alta. De media sed. Un segundo, ¿eh? Pero, ¿qué ha pasado? El productor está luchando. Espera, espera, espera. ¿Me estás asustando? No, no, no. Pero es sobre el tema. Pero bueno. Pero me estás asustando esta mujer hoy. A ver, lo de Luis Pliego no es papel pintado. Es el cuadro de los almendros de Bangkok. Ese cuadro se lo regaló Bangkok a su hermano por el nacimiento de su hijo. Está en el Museo de Ásterdam. Pues parece papel pintado del héroe. Es broma, hija. Es broma, estamos de broma, corazón. Si le meten una multa, se quedaría con antecedentes penales. Marina. Marina. ¿Quién te ha llamado? Oye, perdonad. Me voy a poner en no molestar. ¿Pero qué se ponen a llamarte? ¿O es algo de...? Espera. Que yo creo que alguna fucsia, que algún fucsia tiene mi número. Una tía, espera. ¿Tú crees que algún fucsia tiene tu número y te putea? Sí. ¿Y la lista? Pues poca gente se me ocurre. Pues no lo sé, pero es que siempre que estoy aquí o siempre que estoy en la tele o siempre que tal, paz. Y esto iba a salir el miércoles en lecturas. Así que se los reventamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.